Con su permiso, mi diputada presidenta, a todos mis compañeras y compañeros diputados. El sobrepeso y la obesidad definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. En las últimas tres décadas, la tasa de obesidad se ha duplicado en todo el mundo, de tal manera que en la actualidad más de 600 millones padecen de obesidad y más de 1.300 millones de sobrepeso. La situación en México con respecto a esta enfermedad resulta alarmante, pues actualmente en el país ocupa el primer lugar en obesidad a nivel mundial por poseer el mayor número de personas con obesidad. De ahí la importancia del dictamen que hoy se pone a consideración ante este Pleno, pues establece que corresponde a la Secretaría de Salud el impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios y estilos de vida saludable. Además, la Secretaría de Salud tendrá a su cargo el sistema de vigilancia epidemiológica sobre sobrepeso y obesidad. Impulsar este programa y campañas de información sobre estilos de vida saludable permitirá adoptar comportamientos que mejore la salud. Los estilos de vida saludables están relacionados con otras cosas como los patrones de consumo de las personas en su alimentación o como el desarrollo o no a las actividades físicas, los cuales son considerados como factores de riesgo, de protección dependiendo del comportamiento de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y como el cáncer. Con el énfasis de que se establezca para que el sistema de vigilancia epidemiológica promocione la información específica, en relación sobre el peso y la obesidad de nuestro país, se podrán fortalecer las acciones de gobierno para que de manera más eficiente y eficaz este problema de salud pública se solucione. El dictamen a nuestra consideración pone en especial atención el fortalecimiento de los elementos que permitan que el Estado mexicano fortalezcan sus políticas públicas en la materia y lograr un impacto positivo de la lucha sobre la obesidad y contra el sobrepeso. En Acción Nacional, el incremento de sobrepeso y obesidad de la población durante la última década ha sido una preocupación central y tema recurrente en nuestra agenda legislativa, por lo que hoy emitiremos nuestro voto a favor en esta propuesta. Y quiero decirles a todos mis amigos y amigas diputadas que la Comisión de Salud no manejamos colores ni partidos, manejamos una bandera blanca, porque yo les pido que ese recorte de esos 23 mil millones de pesos le va a hacer falta a la Secretaría de Salud y yo les pido su voto a favor de que no se les quite esos 23 mil millones de pesos, por el bien de sus hijos, de nuestros hijos, pero sobre todo por el bien de todos los mexicanos. Muchas gracias.